Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de Postcard. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio en el cual usted puede comunicarse con los más antiguos saberes de la humanidad a través de esos elementos, no diría mágicos, pero sí por lo menos místicos, que son los libros. Esos barquitos de papel que nos sirven para navegar por el océano de la imaginación, por ese mar de conocimientos infinitos en el cual nosotros vamos a encontrar los caminos que nos llevarán no solamente a Roma, sino a nuestra felicidad. Tengo hoy la dicha de presentar nuestro programa número 99 y en este programa número 99 también les estoy dejando 99 abrazos y gustos. Gracias por tenerlos con nosotros en la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Si nos estás sintonizando, por favor reporta tu sintonía. Dinos que estás a través del Radio Receptor en línea con nosotros compartiendo estos mensajes importantes, estos mensajes que tienen que ver con la literatura, con el saber de los libros. Escríbenos al 04-24-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba libreriaradio en Twitter y en Instagram. Recuerda, es el 04-24-672-3597. Hoy en nuestro programa número 99 vamos a estar tratando varios temas interesantes. Vamos a escuchar primero un relato del autor venezolano cubano, cubano-venezolano, Julio Miranda, titulado Taxi Driver. Y después vamos a estar escuchando unos poemas, un libro completo, pues de 14 poemas, de un libro del poeta Víctor Fue Mayor Ruiz. En nuestra sección La Voz del Autor escucharemos al propio Julio Cortázar, el gran autor argentino, leernos su cuento La Casa Tomada. Y finalmente, como saben, hacemos nuestra reflexión en la sección Cómo piensa la literatura para terminar nuestro programa de hoy. Vamos comenzando, no hablemos todavía de terminar. Así que todos estén preparados porque vamos a tener una aventura literaria, libresca esta noche de nuestro programa número 99. Pero antes, me gustaría dejarlos con los breves, pero importantísimos mensajes que tienen para ustedes nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. Cada día, un libro. Puerto de libros. Librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces. En nuestra sección de hoy, de Cada Día Un Libro, estaremos leyendo un cuento, un breve texto publicado en el libro El Guardián del Museo de Julio Miranda, un excelente narrador y poeta cubano, residencia de Venezuela por mucho tiempo. El texto que hoy estaremos leyendo se llama Taxi Driver. Quizá es un guiño a la maravillosa película protagonizada por Robert De Niro, pero también es una manera de recoger una forma de hablar, una forma de decir y de pensar de nuestra sociedad venezolana de los años 90. Con ustedes, Taxi Driver de Julio Miranda. Aquí donde usted me ve, a mí me han asaltado siete veces. Y sigo con mi carro, ¿qué le parece? Claro, que he sido afortunado, pero también otra cosa, ¿no? La verdad es que el primero me agarró desprevenido, y con una navajita de mierda para colmo. Yo le dejé el carro, y ni tuve tiempo de mentarle la madre que, cataplum, allá se fue contra un poste. Era por los estadios, no había pelota. Por no haber, no había nada, ni nadie. El tipo, que ya estaba cargado con algo raro de eso que se meten, quedó además atontado. Pisaba y pisaba el acelerador con la cabeza baja, pujando por volver a arrancar. Yo me le fui para encima. Lo saqué a golpes y le hice tragar la navajita aquella. ¿Tragar? Sí. Luego me sorprendió una parejita por la Florida. Yo pensé, pues, que buscaba un hotel tan acaramelado que se les veía. ¡Un coño! Se acariciaron todavía un rato, se besaron y todo. Y cuando ya estábamos en una de esas calles oscuritas, la tipa, la tipa, sacó una pistola y me la clavó en la nuca. Me bajé. ¡Qué remedio! Ella vino por mi lado, como que iba a manejar, y yo, hasta caballeroso, le mantuve la puerta abierta. Entonces, es que no hay derecho. Se me cruzó una idea y no lo pensé más. Mire, no se ría, pero le mordí una teta. Yo no suelo ser así. No crea. A mí me enseñaron a respetar a las mujeres. Fue más fuerte que yo. Y mordí, mordí duro. Bueno, la jeba hubiera podido dispararme, ¿no? Pero lo que hizo fue pegar un grito y dejar caer la pistolita en mis manos. Y aquellos dos a correr. Y yo a tirar tiros calle abajo. No les di. Por suerte. No sé si por suerte. Se lo confieso. Solo que no les di. Después, hubo como una tregua. En varios años, ningún atraco. Ya yo estaba bien preocupado, ¿sabes? Como que es demasiado buena cosa. Y ni modo. El turno me llegó otra vez. Y toda una banda. Cuatro hombres enfluzados. Hasta con maletines ejecutivos, me dije. Salían del parque central. Y yo pensé, hasta el tamanaco o un sitio así. ¿Hasta el qué? En la Libertador ya me tenían encañonado. Y párate ahí. Y tú tranquilo. Fíjese que yo estaba de verdad tranquilo. Parecían profesionales. Y bueno. Hablar de negocios. Pues, yo estacioné. Me dirigí al que tenía cara de jefe. Y le eché mi discurso. ¿Qué es lo que quieren? El carro. El carro no será. Que está hecho una mierda. Entonces. Lo que necesitan. Lo necesitan para un asalto. Para un secuestro. Para quitar a alguien del medio. Para lo que sea. Aquí estoy yo. Conozco mi carro mejor que nadie. Conozco la ciudad mejor que nadie. Manejo mejor que nadie. Yo exageraba, claro. Y este es mi trabajo. Estoy a la orden. Los tipos se miraron. Imagínense. Hubo un silencio que yo me iba muriendo. Y de pronto el jefe se sonrió. Pero, poquito al principio. Como una mueca nomás. Hasta que se pusieron todos a reírse carcajadas. Ese fue mi primer asalto. Uno de unos restaurantes de carne en la castellana. Claro. Dejaron a uno de ellos conmigo. ¿No? Pero fue rápido. Entraron cinco o diez minutos. Salieron. Y zumbando de allí. Los llevé hasta la redoma de petales. Y chao. El resto por el estilo. Yo ya no sé si es que atraigo a esa gente. No es por usted, por favor. O es que se pasan la voz o qué. Pero hemos asaltado el latino de los palos grandes. Otro restaurante en el Rosal. Élita el cambio de la Casanova. Y hasta le dimos un susto a un gordo que debe ser alguien. Fuácata y fuácata y fuácata. Y el hombre aquel no hallaba dónde meterse. En todo el frente de la Torre Europa. No querían matarlo. Solo una advertencia. Me dijeron. Él entenderá. Y bueno. Yo sigo con mi carro. ¿Qué le parece? Y a usted, ¿qué le parece este brevísimo relato del libro El Guardián del Museo de Julio Miranda? Este es un libro de mis libros favoritos en el mundo de relatos. Sobre todo el texto del Guardián del Museo. Lo prometo leerlo en algún momento aquí en el programa porque es uno de los mejores cuentos de la literatura venezolana y posiblemente la literatura latinoamericana. Porque bueno, nuestro querido Julio Miranda fue un escritor cubano, aunque pasó mucho tiempo en Venezuela. Y escribió sobre la literatura venezolana y sobre el cine venezolano incansablemente. Si te gustó lo que escuchaste, escríbenos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo el libro Donde la luz me encarna, del poeta Víctor Fuenmayor. Incluido en su antología de poesía reunida, publicada por Oscar Todman Editores. Poesía reunida que reúne sus textos entre 1986 y el 2017. Este libro tiene bajo título Beber la sombra. Dentro de Beber la sombra, entonces se encuentran sus poemarios, todo lo que es su poesía. El primero de ellos, que era inédito, se titula Vivo acallándome el grito. El segundo, Beber la sombra. Y el tercero de sus poemarios, Donde la luz me encarna, que estaremos leyendo el día de hoy. Además, está el libro Mi Cuerpo, que es un bellísimo poemario, ganador de la Bienal de Literatura Ramos Sucres, de la Universidad de Oriente. Bueno, sin perder un minuto más, vamos a estar leyendo entonces este texto, Donde la luz me encarna, de Víctor Fuenmayor Ruiz, uno de los poetas zulianos más importantes y destacados. Primero, el tiempo que me encuentra de frente es el mundo dejado a mis espaldas. Como la muerte engendra lo que precede al poema y lo que seguirá siendo. Vida ya escrita, leo en el presente con la frente y la espalda. Dos, un rostro responde a todos los nombres, guardando siempre su silencio. Tres, cuando los labios se queman por nombrarte, se alumbra el abismo. Que me atrae. Cuatro. Su parto, es la partida. Esa fuerza, que nos parte en dos. Ramas desnudas, y ojarasca. Cinco. Y no habrá eco, memoria, ni forma Que sobreviva en ti del gran olvido Sin que los signos se internen en tu carne En lo que ya eres sin serlo todavía 6 El esplendor se hace contigo Madre de los nombres Y en tu único nombre el futuro te hace 7 Tú me llueves por dentro Humedeces con tu paso la médula de todas las lenguas Tú pasas por palabras que no son de la tierra Y que nos hieren Contigo ellas pasan sin rayar Esta garganta seca de la ausencia 8 Un poeta se hace como nace el papel Nunca de la sabia sino de la corteza Ese sonido áspero, tan áspero Que sublima la piel 9 Te expulso con mi fuente En un espasmo mortal Que no reconoce más que el impulso La presión de mis balbuceos Las llamas consonantes Que queman las colas de vocales En las catástrofes De mi lengua Mi boca Toda humana Balbucea Bucea Reclama puro amor En sus tormentas 10 Y cuando tú me llamas No soy yo quien responde Mi boca se ha vuelto círculo De las doce primeras voces Del recinto redondo de una ciudad Destruida como Jerusalén Y que trato de reconstruir Con mi sacrificio De palabras 11 Una gota de sangre En cada mano Una gota de sangre En sus dos pies Abierto como un solo verso Como una sola palabra Aunque pudo ser siete Todo se vuelve vano En la sombra Del árbol del vino Donde vuelve Su sangre 12 Eres texto inagotable Lengua sin fondo Donde ancla tu nombre En el fondo de mi vida 13 Tu cuerpo Es viento Aire Luz El nuestro Es solo trompo Bailando en la mano invisible Murmurando En los signos Palabras Sin oído Y finalmente El poema 14 Que integra Este breve Pero intenso libro De Víctor Fuenmayor Que dice así Si el rumor De esa voz Persiste Si la vida Si la vea Ya por tus labios Lo que se llama Ardiente vida O muerte Si todo Lo que existe En mí Redactado Está en el velo De la lengua Tú Me has dado Todo Lo que persiste Lo que resiste A la propia desaparición Estampando Tu luz En los libros De mi vida Les recuerdo Acabamos de leer Los 14 Poemas Que integran El libro Donde La luz Me encarna Del poeta Víctor Fuenmayor Ruiz Nacido En Maracaibo En el año 1940 Dice Su nota De Biográfica En este libro Publicado por Oscar Thorman Poesía Dice Nació En 1940 En Maracaibo Una Pleuresia En la infancia Lo llevó Casi a la muerte Y al niño Apaciguado Que luego Sería Escritor Coriógrafo Investigador De arte Docente Tallarista Y conferenciante Internacional Sobre arte Expresión Y creatividad En 1963 Se licenció En letras Y abogacía En la Universidad Del Zulia Procedió Estudios En París Entre el 63 Y el 67 Donde fue Alumno De Roland Bartes Lucien Goldman Pierre Francastel Y Jacques Lacan En la escuela Práctica De los altos Estudios Obtuvo el Título De doctor En semiología Bajo la dirección De Julia Cristeva En la Universidad París 7 Desde 1967 Ha sido docente En la Universidad Del Zulia En las aulas De la escuela De letras De comunicación Social Y de la licenciatura En artes escénicas En la maestría En filosofía Y en el doctorado De arquitectura Y diseño Es caballero De la orden De las artes Y de las letras De la república Francesa Doctor Honoris causa De la Universidad Del Zulia Y fundador De las instituciones Taller de expresión Primitiva TEP Asociación Venezolana De semiótica ABS Y la fundación Instituto de expresión Y creatividad Obtuvo el premio De poesía De la bienal literaria José Antonio Ramos Sucre En el año 1986 Y una mención En el concurso De novela Guillermo Meneses En el año 1978 Perteneció Al grupo literario 40 grados A la sombra Con el que publicó Sus primeros poemas En la antología 7 De 40 Del año 1964 Es autor De las novelas Sonambularia De 1978 Y que tengo yo contigo De 1988 De los libros de ensayo El inmenso llamado Las voces De la escritura De Teresa de la Parra De 1974 Materia cripta Y lectura De Horacio Quiroga De 1998 El cuerpo De la obra De 1999 Y en coautoría Con Fanny Lucker Ser cuerpo Ser música Didáctica Del ser creativo Del año 2008 Son suyos Los poemarios Donde la luz Me encarna Publicado originalmente En 1990 Y libro mi cuerpo Publicado en 1991 Este magnífico hombre Hoy nos ha hecho Disfrutar De estos poemas Donde la luz Me encarna Voy a salvar Algunas cosas Todos son maravillosos ¿No? Pero quisiera Destacar algunos fragmentos Que me parecen Espectaculares De este libro Miren En el Poema En el poema 8 Dice Un poeta Se hace Como nace el papel Nunca de la sabia Sino de la corteza Que manera De De sintetizar ¿No? Un mensaje Hay una poética Una idea De lo que es La poesía Definida En esos Cuatro versos Que acabo de leer Después Está el poema El poema 9 Que 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 belleza Estos Estos versos Que dicen Que dicen Así Mira El El plantea Mi boca Toda humana Balbucea Bucea Reclama Puro amor En tus tormentas Bellísimo Que declaración De amor Tan poderosa Me parece Genial Me parece Fabuloso Además Hay Hay Algunas Cosas De De Interesantes En cuanto A la manera En la que Él Estructura Las comparaciones Poéticas ¿No? Aquel Poema 7 Dice El esplendor Se hace Conmigo Madre de los nombres Y en tu único nombre El futuro Te hace Utilizar La Dos acciones De De un mismo Símbolo En este caso El nombre En otro caso La La lluvia ¿No? En otro caso La gota En En otro Espacio Nos habla Nos habla Del Del Baile ¿No? Tu cuerpo Es viento Aire Luz El nuestro Es solo Trompo Bailando En la mano Invisible Y me quedo Finalmente Me voy con este Rescatando estos versos Que dicen En el poema 7 Dicen Tú me llueves Por dentro Humedeces Con tu paso La médula De todas Las lenguas Bellísimo Acabamos de escuchar A Víctor Fuenmayor Ruiz Leímos Parte De su Poesía Reunida Beber La sombra Publicada por Oscar Totman Editores Y bueno De estos libros Hay libros disponibles En la librería Puerto de Libros Puedes solicitarlos A través de sus redes Sociales Arroba Puerto de Libros En Instagram Y también Puedes Con mucho gusto Imagino Comprarlos en cualquier Otra librería Porque Oscar Totman Editores Tiene una muy buena Distribución En las librerías Del país Vamos a identificar La emisora En brevísimos Dos minutos Estamos de vuelta Con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces La voz del autor En Puerto de Libros Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces De bestiario Casa tomada Nos gustaba Nos gustaba Nos gustaba la casa Porque Aparte de espaciosa Y antigua Hoy que las casas Antiguas Sucumben a la más Ventajosa liquidación De sus materiales Guardaba los recuerdos De nuestros bisabuelos El abuelo paterno Nuestros padres Y toda la infancia Nos habituamos Irene y yo A persistir solos En ella Lo que era una locura Pues en esa casa Podían vivir Ocho personas Sin estorbarse Hacíamos la limpieza Por la mañana Levantándonos A las siete Y a eso de las once Yo le dejaba a Irene Las últimas habitaciones Por repasar Y me iba a la cocina Almorzábamos a mediodía Siempre puntuales Ya no quedaba nada Por hacer Fuera de unos pocos Platos sucios Nos resultaba grato Almorzar Pensando en la casa Profunda y silenciosa Y cómo nos bastábamos Para mantenerla limpia A veces Llegamos a creer Que era ella La que no nos dejó casarnos Irene rechazó Dos pretendientes Sin mayor motivo A mí se me murió María Esther Antes de que Llegáramos a comprometernos Entramos en los cuarenta años Con la inexpresada idea De que el nuestro Simple y silencioso Matrimonio de hermanos Era necesaria Clausura de la genealogía Asentada por los bisabuelos En nuestra casa Nos moriríamos Allí algún día Vagos y esquivos Primos Se quedarían con la casa Y la echarían Al suelo Para enriquecerse Con el terreno Y los ladrillos O mejor Nosotros mismos La voltearíamos Justicieramente Antes de que Fuese demasiado tarde Irene era una chica Nacida para no molestar A nadie Aparte de su actividad Matinal Se pasaba el resto Del día Tejiendo en el sofá De su dormitorio No sé por qué Tejía tanto Yo creo que las mujeres Tejen cuando han encontrado En esa labor El gran pretexto Para no hacer nada Irene no era así Tejía cosas siempre necesarias Tricotas para el invierno Medias para mí Mañanitas y chalecos Para ella A veces tejía un chaleco Y después lo destejía En un momento Porque algo no le agradaba Era gracioso Ver en la canastilla El montón de lana Encrespada Resistiéndose A perder su forma De algunas horas Los sábados Iba yo al centro A comprarle lana Irene tenía fe En mi gusto Se complacía Con los colores Y nunca tuve Que devolver madejas Yo aprovechaba Esas salidas Para dar una vuelta Por las librerías Y preguntar vanamente Si había novedades En literatura francesa Desde 1939 No llegaba nada Valioso a la Argentina Pero es de la casa Que me interesa hablar De la casa Y de Irene Porque yo no tengo importancia Me pregunto Que hubiera hecho Irene Sin el tejido Uno puede releer un libro Pero cuando un pulover Está terminado No se puede repetirlo Sin escándalo Un día encontré El cajón de abajo De la cómoda de Alcanfor Lleno de pañoletas blancas Verdes Lila Estaban con naftalina Apiladas como en una mercería No tuve valor De preguntarle a Irene Que pensaba hacer con ellas No necesitábamos ganarnos La vida Todos los meses Llegaba la plata De los campos Y el dinero aumentaba Pero a Irene Solamente le entretenía El tejido Mostraba una destreza Maravillosa Y a mí se me iban Las horas Viéndole las manos Como erizos plateados Agujas yendo y viniendo Y una y dos canastillas En el suelo Donde se agitaban Constantemente Los ovillos Era hermoso Como no acordarme De la distribución De la casa El comedor Una sala con gobelinos La biblioteca Y tres dormitorios grandes Quedaban en la parte Más retirada La que mira Hacia Rodríguez Peña Solamente un pasillo Con su maciza puerta De roble Aislaba esa parte Del ala delantera Donde había un baño La cocina Nuestros dormitorios Y el living central Al cual comunicaban Los dormitorios Y el pasillo Se entraba a la casa Por un saguán Con mayólica Y la puerta cancel Daba al living De manera que Uno entraba por el saguán Abría la cancel Y pasaba al living Tenía a los lados Las puertas De nuestros dormitorios Y al frente El pasillo Que conducía A la parte más retirada Avanzando por el pasillo Se franqueaba La puerta del roble Y más allá Empezaba El otro lado De la casa O bien Se podía girar A la izquierda Justamente antes De la puerta Y seguir por un pasillo Más estrecho Que llevaba la cocina Y el baño Cuando la puerta Estaba abierta Advertía uno Que la casa Era muy grande Si no Daba la impresión De un departamento De los que se edifican Ahora Apenas para moverse Irene y yo Vivíamos siempre En esta parte de la casa Casi nunca Íbamos más allá De la puerta del roble Salvo para hacer La limpieza Pues es increíble Como se junta tierra En los muebles Buenos Aires Será una ciudad limpia Pero eso lo debe A sus habitantes Y no otra cosa Hay demasiada tierra En el aire Apenas sopla una ráfaga Se palpa el polvo En los mármoles De las consolas Y entre los rombos De las carpetas De macramé Da trabajo Sacarlo bien Con plumero Vuela y se suspende En el aire Un momento después Se deposita de nuevo En los muebles Y los pianos Y los pianos Lo recordaré Preciso y sordo Como un volcarse De silla Sobre la alfombra O un ahogado Susurro de conversación También lo oí Al mismo tiempo O un segundo después En el fondo Del pasillo Que traía Desde aquellas piezas Hasta la puerta Me tiré Contra la puerta Antes de que fuera Demasiado tarde La cerré De golpe Apoyando el cuerpo Felizmente La llave Estaba puesta De nuestro lado Y además Corría el gran cerrojo Para más seguridad Fui a la cocina Calenté la pavita Y cuando estuve De vuelta Con la bandeja Del mate Le dije a Irene Tuve que cerrar La puerta Del pasillo Han tomado La parte del fondo Dejó caer el tejido Y me miro Con sus graves Ojos cansados ¿Estás seguro? Asentí Entonces Dijo Recogiendo las agujas Tendremos que vivir En este lado Yo cebaba el mate Con mucho cuidado Pero ella Tardó un rato En reanudar su labor Me acuerdo Que tejía Un chaleco gris A mí me gustaba Ese chaleco Los primeros días Nos pareció penoso Porque ambos Habíamos dejado En la parte tomada Muchas cosas Que queríamos Mis libros De literatura francesa Por ejemplo Estaban todos En la biblioteca Irene extrañaba Unas carpetas Un par de pantuflas Que tanto la abrigaban En invierno Yo sentía Mi pipa de enebro Y creo que Irene Pensó En una botella De esperidina De muchos años Con frecuencia Pero esto Solamente sucedió Los primeros días Cerrábamos algún cajón De las cómodas Y nos mirábamos Con tristeza No está aquí Y era una cosa más De todo lo que Habíamos perdido Al otro lado De la casa Pero también Tuvimos ventajas La limpieza Se simplificó Tanto Que aún Levantándose Tardísimo A las nueve y media Por ejemplo No daban las once Y ya estábamos De brazos cruzados Irene se acostumbró A ir conmigo A la cocina Y ayudarme A preparar el almuerzo Lo pensamos bien Y se decidió esto Mientras yo Preparaba el almuerzo Irene cocinaría platos Para comer fríos De noche Nos alegramos Porque siempre Resulta molesto Tener que abandonar Los dormitorios Al atardecer Y ponerse a cocinar Ahora nos bastaba Con la mesa En el dormitorio De Irene Y las fuentes De comida fiambre Irene estaba contenta Porque le quedaba Más tiempo para tejer Yo andaba un poco perdido A causa de los libros Pero por no afligir A mi hermana Me puse a revisar La colección De estampillas de papá Y eso me sirvió Para matar el tiempo Nos divertíamos mucho Cada uno en sus cosas Casi siempre reunidos En el dormitorio De Irene Que era más cómodo A veces Irene decía Fíjate este punto Que se me ha ocurrido ¿No da un dibujo De trébol? Un rato después Era yo El que le ponía Ante los ojos Un cuadradito de papel Para que viese El mérito De algún sello De Eupen y Malmedie Estábamos bien Y poco a poco Empezábamos a no pensar Se puede vivir Sin pensar Cuando Irene Soñaba en altavoz Yo me desvelaba Enseguida Nunca pude Habituarme A esa voz De estatua O papagayo Voz que viene De los sueños Y no de la garganta Irene decía Que mis sueños Consistían en grandes Sacudones Que a veces Hacían caer El cobertor Nuestros dormitorios Tenían el living De por medio Pero de noche Se escuchaba Cualquier cosa En la casa Nos oíamos respirar Toser Presentíamos el ademán Que conduce A la llave del velador Los mutuos Y frecuentes insomnios Aparte de eso Todo estaba callado En la casa De día Eran los rumores domésticos El roce metálico De las agujas De tejer Un crujido Al pasar las hojas Del álbum filatélico La puerta de roble Creo haberlo dicho Era maciza En la cocina Y el baño Que quedaban Tocando la parte tomada Nos poníamos A hablar en voz más alta O Irene cantaba Canciones de cuna En una cocina Hay demasiado ruido De losa y vidrios Para que otros sonidos Urrumpan en ella Muy pocas veces Permitíamos allí El silencio Pero cuando tornábamos A los dormitorios Y al living Entonces la casa Se ponía callada Y a media luz Hasta pisábamos Más despacio Para no molestarnos Yo creo que era por eso Que de noche Cuando Irene Empezaba a soñar En altavoz Me desvelaba enseguida Es casi repetir lo mismo Salvo las consecuencias De noche siento sed Y antes de acostarnos Le dije a Irene Que iba hasta la cocina A servirme un vaso de agua Desde la puerta Del dormitorio Ella tejía Oí ruido en la cocina Tal vez en la cocina O tal vez en el baño Porque el codo Del pasillo Apagaba el sonido A Irene le llamó La atención Mi brusca manera De detenerme Y vino a mi lado Sin decir palabra Nos quedamos Escuchando los ruidos Notando claramente Que eran de este lado De la puerta del roble En la cocina Y el baño O en el pasillo mismo Donde empezaba el codo Casi al lado nuestro No nos miramos siquiera Apreté el brazo de Irene Y la hice correr conmigo Hasta la puerta Cancel Sin volvernos hacia atrás Los ruidos se oían más fuerte Pero siempre sordos A espaldas nuestras Cerré de un golpe la Cancel Y nos quedamos en el saguán Ahora no se oía nada Han tomado esta parte Dijo Irene El tejido le colgaba de las manos Y las hebras iban hasta la Cancel Y se perdían debajo Cuando vio que los ovillos Habían quedado del otro lado Soltó el tejido sin mirarlo ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente No, nada Estábamos con lo puesto Me acordé de los quince mil pesos En el armario de mi dormitorio Ya era tarde ahora Como me quedaba el reloj pulsera Vi que eran las once de la noche Rodé con mi brazo La cintura de Irene Yo creo que ella estaba llorando Y salimos así a la calle Antes de alejarnos Tuve lástima Cerré bien la puerta de entrada Y tiré la llave a la alcantarilla No fuese que algún pobre diablo Se le ocurriera robar Y se metiera en la casa A esa hora y con la casa tomada El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Escuchas Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Acabamos de escuchar Hace un ratito Nuestra sección La voz del autor Y escuchamos al gran Julio Cortázar Estupendo escritor Argentino Nacido En Bruselas Por accidente Pero argentino Por la procedencia De sus padres Nacido en el año 1914 Y bueno Que falleció En 1984 En París Ese tono De la voz De Cortázar Tan atrayente Tan interesante Y tenemos estos minutos Nuestros minutos Nuestra reflexión final Nuestra sección Cómo piensa la literatura Para Para pensar Para pensar Para saber De qué manera Hilar Los discursos Que Que hoy hemos estado Disfrutando Temprano Lo primero que escuchamos Fue El texto Taxi Driver De Julio Miranda Después estuvimos Escuchando Unos poemas Del gran poeta Víctor Fuenmayor Ruiz Poeta Zuliano Y ahora Hace unos minutos Apenas escuchamos A Julio Cortázar Yo me quiero quedar Con la metáfora De la casa tomada Ese espacio Que Sin saber Por qué No De repente Lo damos por perdido Tengo miedo De que La ciudad Termine siendo Una especie De casa tomada De que Lo que sucede A nuestro alrededor Este De cierta manera Siendo una forma De Toma De secuestro De Absorción Indebida De lo que son Nuestros espacios Naturales También puede ser Que Empiezo A envejecer Aunque Apenas tengo Treinta años Pero siento Que empiezo A Cambiar de generación Y al cambiar De generación Siento también Que mis espacios Lo que son mis espacios Lo que son Mis predios Lo que son lugares Donde me encuentro Empiezan A Ser también De otras personas Empiezan a ser Tomados Empiezan a ser Secuestrados Por el otro Y nos resistimos A entregar Al otro Y sobre todo También nos resistimos A entrar en un diálogo Con ese otro Con ese otro Generacional Quizá Sucede Sucede Por las brechas Generacionales Y por lo difícil Que es Para nosotros Para nuestra sociedad Venezolana Entender Que Los ciclos No solamente Se van cerrando Sino que Pareciera que Estuviesen Encapsulados Las generaciones Que tuviésemos Distanciados De los Zulianos De hace 40 50 años Podemos Verlo En nuestra relación Con nuestros padres Y con nuestros abuelos Muchas Personas No Gozan De la dicha De haber Creado Esos hilos Esos vasos Comunicantes Esas conexiones Adecuadas Que le van a permitir A cada uno De nosotros Encontrar En la Visión Misión En la manera En la que Nuestros abuelos Y nuestros padres Se han comportado Encontrar también Un mapa Una guía de ruta Sino Que pareciese Que nos enfrentáramos En este En esta Civilización Occidental Y en estos Países En vías de desarrollo Que somos Pareciera que nos enfrentáramos Todos los días A un nuevo Resurgir del mundo Como si todos los días Tuviéramos la necesidad De inventar La sociedad Como si todos los días Nos levantáramos En una sociedad Fallida Y Tuviésemos La obligación De inventar Nuestro propio Nuestro propio Decir Nuestra propia Sociedad En el medio De esta sociedad Que está funcionando Y que funciona Como un gran juguete Roto También Sucede Que a nuestro alrededor Están pasando Cambios Todo el tiempo Cambios Por un lado Políticos Por otro lado Humanos Intelectuales De formación Últimamente La ciudad La ciudad Maracaibo Empiece a vivir Unos cambios Estructurales La alcaldía Ha decidido Pintar Las calles De colores Que son ajenos A nuestra tradición Y pavimentar Las calles De maneras Que no se parecen A lo nuestro Y que Vienen a imitar Otros modelos Maravillosos Podrían ser O Otros consideren Que sean un poco Mediocres Esos modelos Que se están imitando Pero En ese sentido Vamos viendo Como lo que está A nuestro alrededor Va mutando Y nos va dejando atrás Porque no tenemos La capacidad De comunicarnos Con eso De aprenderlo Es decir De atarlo De abrazarlo De incorporarlo A nuestra Dinámica existencial Y tampoco estamos Obligados a hacerlo ¿No? No 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 somos Por naturaleza Personas Dóciles Mentales Podemos Resistirnos Podemos Criticarnos Es decir No debemos Tampoco Dejarnos Someter Por esos Cambios Y debemos De ser Parte Del cambio Con nuestra Crítica Con nuestra Construcción Crítica Nuestra Posibilidad De ser Parte Del cambio Necesario Siempre recuerdo Aquella frase Del gran Juan Calzadilla Que dice Los que quieren Que el mundo Siga siendo Como es Simplemente No quieren Que siga siendo Si el mundo Sigue siendo Como es Va a desaparecer Eso debemos De ser Parte De un cambio Positivo Del mundo De un cambio Consensuado Del mundo Debemos Ser parte De esa Usemos la palabra La palabra Revolución De esa forma De revolucionar De mover De cambiar De transformar Lo que está A nuestro Al Al Alrededor Vamos A pensar Entonces En la casa Tomada En que Nuestro alrededor Está siendo Tomado Constantemente Y tenemos Dos opciones O nos vamos A la orfandad O no No estoy De acuerdo Con que Hables O con que Generes Este tipo De cambios Estructurales En los colores De las fachadas Del casco Histórico De la ciudad No estoy De acuerdo Decirlo Intentar Conseguir Un eco Que te ayude A que Ese proceso De revolución A que Ese proceso De cambio Que se está Estando A pesar De nosotros También sienta La fuerza Del nosotros Y nos Incorpore En ese cambio Seamos Parte De la Construcción Intelectual De la Construcción Semántica De ese cambio O al menos Que en el cambio Quede Signado Quede Marcado Nuestra Descontexto Nuestra Desaveniencia No todos Los cambios Son para bien Señores A veces Y el ser humano Lo ha demostrado A veces Los cambios Son monstruosos Lo que llevan Es a la pérdida De los Más Elementales Valores De nuestra Sociedad Esa Ha sido Creo La reflexión Del día de hoy Y Se las dejo allí Si ustedes quieren Comentar Quieren Hacerme saber Lo que piensan Escríbeme Al 0424 672 3597 0424 672 3597 En nuestras redes sociales En Instagram Y en Twitter Arroba Librería Radio Somos La librería Radiofónica Puerto De libros Y Llegamos a ustedes Gracias a unas personas Maravillosas Nuestros anunciantes Espero que Puedan escuchar Sus mensajes Que vienen a continuación Y puedan disfrutar De sus servicios Sultana del Lago Editores Es una empresa Azuliana De servicios Editoriales Nuestro catálogo Tiene más de 100 Títulos de autores Nacionales E internacionales Además Somos la única Editorial Que presta Servicios De impresión Bajo demanda En Maracaibo No necesitas Invertir En grandes Tirajes Tus lectores Pedirán tu libro Nosotros lo imprimiremos Y tú Obtendrás Regalías Por ello También editamos Internacionalmente En Amazon Y Google Play Books Conoce más En nuestra nueva Página web www.sultanadellago.com O siguiéndonos En Instagram Como Arroba Sultana del Lago Esto ha sido Todo por la noche De hoy Agradezco mucho Que nos sintonicen De lunes a viernes De 9 a 10 De la noche Por la señal De la 88.1 Radio Fe y Alegría De Maracaibo Este es nuestro programa Número 99 Se imaginan Que emoción Vamos a llegar Al programa Número 100 Todos nuestros programas Desde el Primero Bueno el primero No porque se perdió Por un problema Eléctrico Que hubo Esa noche Pero del programa Dos En adelante Todos están cargados En las redes sociales En YouTube Y ahora estamos Abriendo nuestro canal De Instagram TV Para que ustedes Puedan escuchar Nuestras secciones Fragmentos Sobre todo Nuestras reflexiones Diarias Así que escríbenos Al 0424 672 3597 Para darnos tu opinión Y decirnos Que tipo de Actividad Te gustaría desarrollar Que tipo de De tema Te gustaría que tratáramos Vamos a seguir trabajando Para ti De lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Por la señal Del 88.1 Radio Fe y Alegría De Maracaibo Te habló Luis Peroso Cervantes Y como digo Todas las noches Como ruego Todas las noches Por favor Sean felices Lean Poesía League O Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!